Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Revelan el sueldo que pide Kovani por fichar con Toluca, Rayados o América luego de que el nombre del delantero charrúa, Edinson Kovani, fuera ligado con clubes como el América, Rayados del Monterrey y los Diablos Rojos del Toluca, pues lo colocan como posible refuerzo en el mercado de fichajes previo a la apertura 2022 de la Liga MX. Ahora se ha revelado el salario y las condiciones que el ex-Manchester United pediría para firmar. Kovani no le hace feo a la Liga MX y a ninguno de los clubes antes mencionados, pero sí quiere un proyecto serio que no ponga en riesgo su posible participación en la Copa del Mundo de Qatar a finales de este 2022. De acuerdo a la información revelada por el columnista del diario Récord, Franco Tirador, Kovani habría sostenido pláticas con la directiva del Toluca, el último de los equipos relacionado con el delantero charrúa y este les habría repetido sus condiciones para llegar a la Liga MX. Además del proyecto serio, Kovani quiere que el equipo que lo contrate le permita continuar con su nivel de vida y asegurarse un salario de 8 millones de dólares por temporada, casi 5 millones menos de lo que ganaba en su último contrato con el Manchester United. Christian Martinoli ruega por el fichaje de Kovani. El narrador de TV Azteca, Christian Martinoli quien es aficionado de los Diablos Rojos del Toluca estaría encantado de ver a Edinson Kovani en el equipo mexiquense, por lo que ruega porque la directiva haga el sacrificio por el uruguayo. A través de su cuenta oficial de Twitter, Martinoli se unió a los aficionados que quieren a Kovani en su equipo, quien ya no seguirá con el Manchester United y busca un equipo para seguir jugando al fútbol profesional. Amigos de Chorizo Powe, es momento de pedirle el milagro a la Virgen de los 33, Santa Patrona de la República Oriental del Uruguay. Kovani estuvo en el encuentro entre Uruguay ante la selección mexicana en donde marcó un doblete ante el tri de Gerardo Tata Martino. El ex delantero del Manchester United ve con buenos ojos militar en la Liga MX. Sin embargo, existen otros equipos que también entrarían en la lucha por el delantero.